Están rodeando las hebras, ahí vienen todos los animales. Nos quieren encerrar. ¿Por qué nos están correteando? Sí, estamos privilegiados aquí. A ver, yo quiero ver. Dale, agárralo, dale. A ver si les gusta la toma porque va desde abajo. ¡Hala! ¿Cuántos años vivió un león? ¿Qué rollo? Hoy estamos en un video más del Pepito de la Granja. Hoy estoy... Poblo salvaje. No vengo solo, padrino. Vengo con unos invitados desde la Ciudad de México, que es el Mediometro, la Pequeña Nicole, el Medio Sueldo y Richard TV. Vamos a ver quién se gana 5 mil varos. ¿Quién es el que menos le tenga miedo a los animales? Aquí están. ¡Qué terror! Los puntos que vamos a tratar para ver quién se va a ganar los 5 mil pesos va a ser en estirar la mano para darle de comer al animal que tengamos enfrente. El que tenga miedo y quite la mano va a ser el que va a tener un punto menos. Acompáñenos a vivir esta aventura salvaje. ¿Te dan miedo los animales? No, yo soy muy atrevido a todos los retos. Yo soy muy abierto a todos. Eso es lo que buscamos, actitudes. Nicole, ¿te dan miedo los animales? Unos y unos no. Unos sí. Unos no. ¿Por qué están cambiando a él? No, él no es un animal. ¿Qué onda? ¿Medio Sueldo? ¿Miedo a los animales? No, al contrario, me gusta la acariciar a los animales, de todo un poco. ¿Los leones también? Sí, hasta me prego, hasta monto uno después. El más grande, Richard, tú eres el señorón. ¿Miedo a los animales? Hay unos que sí. Hay unos que... Es que también... Ya ni tus niños. Van a vivir ustedes una experiencia a modo medio metro. ¿Verdad que sí? No va a ser cámara. A ver si les gusta la toma porque va desde abajo. Desde abajo, va a ser una toma a medias porque ustedes van a ver lo que en realidad medio metro ve. Desde la altura de medio metro, la experiencia de medio metro, la vivencia de medio metro, ¿verdad? Claro que sí, pues a ver, vamos a vivir esta experiencia, Pepito. De verdad que nunca lo había hecho esto, es la primera vez. Me siento cuando era morrillo que jugaba el maxill con los carritos, subiendo los muñecos a los carros, jugando los carritos chocones. Ah, ya, 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 padrinos, comienza esta aventura, mira, ese es un miedo, ese es un miedo, ¿eh? El agarrarte también. No, pues a los animales. ¡Ay, los animales! Ya se vio un animal, ese es el primer animal, ¿cómo es? Es un venadito, ¿no? Es un vano. Es con la mano, es con la mano. Es con la mano. Ah, ok. Les voy a poner dos. Sí, aquí no pasa nada, Simón. Pueden agarrar la mano o en el vacío. Gracias, carnal. Mira, padrino, ¿qué le estamos dando al venadito? Es avena, este, es maíz quebrado y es un alimento balanceado para ellos con melaza. Oye, amigo, a los, a, fíjate, a los pollos, a los gatos y a los perros se les llama para que coman, ¿no? Al perro, al gato, al pollo, y a los venados, ¿cómo se les llama? No, pues esto no tiene, es que nosotros tenemos una manera muy especial de hablarles, nada más que como no trae claxon el carrito, no, no, no contestan, pero nosotros poniéndoles el claxon, ellos se arriman todos al vehículo. Es con el simple claxon. Así es. Yo creo que también con el simple olfato, ¿no? El olor, es que también tiene mucha azúcar, les llama la atención. Está bien fuerte el olor de la comida, ¿eh? ¡Ándale, Nicole! Mira, Richard, Richard, Richard. Hombre, Richard, se me hace que tú vas a ser el que va a perder, Richard. No, hombre, se me hace que Richard va a ser el que menos se va a llevar esos 5.000. Yo también quiero que me coma. Bueno, no quiero que me coma a mí, mira. ¡Hala! Yo llevo una. ¿No te bajaría? Sí, sí me bajo. Entonces, menos, es extremo, vato. Nicole. Te come la salsa, búfalo, que no los agarres. Come, sí, sí. Oh, mira. ¿Y a estos no se les da de comer? ¿Cómo se les habla? Bichito, 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 bichito. Entonces sí tumban, sí, es cierto. Esto sí, si llegan a querer corratearnos, sí tumban la cerca y todo. Sí. Como quieran. Son unas bestias, ¿eh? Se está agarrando el agua, padrino. Pero, pues no hay falla yo por mí. Yo me mojo, yo no, me enfermo. Yo tengo las defensas altas. Usted tiene las defensas bajas, ¿no? No bajas. ¿A poco tú eres boxeador, medio sueldo? Sí, estudié clases de bot. ¿Sí te avientas un tiro con un canguro? Sí. Pero me va a ganar más, ¿eh? Sí, hombre. Mira, aquí hay otro Bambi. Eso, mira, estamos entrando Jumanji. ¿Aquí también hay changos? Aquí hay changos, marangos. ¿Mono? Eh, monos. Pues estamos gozándola, pero vea nada más. No, no se ve mucho que la estés gozando, Richard. Bueno, estamos disfrutándola. Está gozando. Ahora, imagínate si no la gozara. No, me imagínate. Que ya, pobre de mi Richard, ¿dónde lo vine a traer? ¿Ya has convivido con animales tan cerca? No, pepito. Bueno, sí, pero haz de cuenta que los divide una rega, no como aquí al aire libre. A ver, ¿dónde? ¡Órale! Mira las hebras de aquel lado, de aquel lado. ¡Órale! Yo quiero ver. A ver, yo quiero ver. Agárrales, dale, dale. ¿Qué pasa si le pones la mano? No. ¿Te la muerde? ¿Te la muerde? Sí. A ver, ven, carnal. A ver, a ver. Ven, carnal, sobre el carnal, dale. Por lo que voy a decir, Lupita, pero es que tiene los dientes de Lupita. De Lupita en TikTok. ¿Se va a llegar a Lupita? Se va a llegar, ¿no? Te he quitado mi amado. Se está robando a su hombre, ¿verdad? Se está robando a mi amado. Dale, medio metro, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ah, yo creo que el medio sueldo ya tuvo un miedo. ¿No? Sí, ¿verdad que sí? ¿Tampoco te he quitado el vaso? ¿La cerra, sí? ¿Dónde te comes? Está quemando, hay fuego, hay fuego. Las yemas, mira, las yemas. Pero, pero porque se llaman llamas. Oye, ¿estas escupen o no? Sí, ya se escupen. A ver. Mira, esto sí le pueden dar con la mano. ¡Ándale, medio metro! Eh, medio metro, no tengo miedo. Digo que le des más, Nicole. A ver, medio sueldo. ¡Ándale, medio sueldo! A ver, Nicole. ¿Se siente al lado? Se la va a comer. A ver, Richard, Richard. Vamos a ver la de Richard. Acá, de ese lado. ¡Ey, dale, dale! ¿Qué tal? Richard tuvo uno. Ahí va uno de Richard. ¿Qué onda, Richard? Ah, es que siento que me muerde. No, no muerde. Dale la mano, chavali. ¡Ay, ahí vienen las cebras! Mira, ya nos rodearon. Mira, ya nos vienen las cebras. ¡Ay! Ven. ¡Ay! Bueno, es cabra, Nicole. ¿A que no, verdad? ¡Miren allá! ¡Miren allá! A ver. Padrino, nos están rodeando las cebras. Ahí vienen todos los animales. Ya nos quieren mardear, colpito. Nos quieren encerrar. Cuidado, porque pueden... Espérate, espérate. Con el vaso. Tú con el vaso. ¡Ay! ¿Qué estacionero es? ¿Dónde está Pepito? Pepito, tú dices que nos estás... Dale, dale, dale. Yo los estoy viendo, wey. Estoy viendo a ver quién tiene más miedo. Ah, era... ¿Cómo se llama? ¿Qué, la, qué? No sé. ¡Bichito, bichito! ¡Pajarreco! ¡Ale, así era medio metro con la comida! Con el vaso. Mira, aquí hay una... Ya está. ¿Quién va a rinchar? Está bien fuerte, va. Está bien fuerte. A ver, vente, pajarreco. ¿Te viste miedo, Pepito? ¡Órale! No había visto ese. Está bien acá. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Es venada, ¿qué es? ¡No, la bala! Ya lo he callado. En medio metro nos están rodeando. No quiero mardear. No manche, ya se nos... Están de... Nos están viniendo todos los animales. Nos están rodeando aquí en la camioneta. Nos están rodeando. Vea, gente. Ahorita nos están rodeando todos los animales. No sé si esto es normal, extremo, difícil de quitarnos los, no sé. Aquí están en corto. ¿Qué burro? No, así no se pito bien. Aquí están. Pero aquí están con las cebras y aquí las tengo un corto. Aquí las tengo un corto. Nada más que no sabemos cómo quitarnos la de encima. ¡Ah, no, hombre, qué miedo! ¡Ahí viene toda la bala! ¡Ahí viene toda la bala! ¡Déjate, amigo! ¡Ah, dejárenme, cómo no! ¡Dejárenme, cómo no! ¡Sí, no manches! ¡No, manches! ¿Qué? ¿Por qué lo silla? ¿Por qué lo le están correteando? ¿Por qué lo corretean? ¡No manches, Richard! ¡Hazlo para allá, Richard! ¡Por qué lo está correteando! ¡Hazlo para allá, Richard! ¡Háganme! ¡No manches! ¡Hala! Repito. ¿Quiere que la acaricies, verdad? Repito, dice Richard que si es hombre o mujer. Él ya tiene los seis años, ya es adulto. Solamente que como él fue rescatado, él no tiene sus garras. Lo podemos ver donde pisa. Se le ve diferente la manera de pisar. Las personas que lo tenían le quitaron sus garras. Porque querían jugar, o sea, tenerlo de mascota. Afortunadamente lo rescataron, nosotros lo rehabilitamos y aquí está con nosotros ya en perfectas condiciones. Oye, ¿y si le vuelve a cargarse las garras? No, las garras no, porque le mutilaron prácticamente sus dedos para que ya no le salieran. Más que nada la explicación de ellos es para saber que ellos no se deben de tener en un lugar cualquiera. Deben de tener en centros especializados para poder tenerlos muy bien cuidados, por los médicos veterinarios, por los especialistas en este tema. ¿Cuántos años vive un león? Fíjese que en cautiverio puede vivir hasta 26 años, 30, depende de los cuidados. Y en vida libre pues baja un poco la esperanza de vida a unos 20, 22 años. ¿Por los demás depredadores? O sí, o se pelean entre ellos, entre los mismos machos, se pelean por las hembras y pueden llegar a... ¿Y uno no ha tenido hijos? No, ahorita por el momento no, ya ha llegado el momento de que algún otro centro de reproducción quiera interactuar con nosotros, podemos prestarle al macho y que ellos nos presten una hembra para poder cambiarlas. Sí se ve que te tiene como que un cariño, está muy pegado, ¿no? Sí, he hecho con los tres personas que... A ver, ¿ya ves? ¿Ya escuchaste? La mordió. Le mordió el dedo. ¡Mira, Pepito! ¿Qué rollo? ¿Tu paso de la quijada era? ¡Ey, qué onda menos! Ahorita te voy a hacer comparación con un coche, ¿eh? Con un marranito, ¿eh? Ya no traigo, ¿eh? La Nicole también está allá abajo y la comiendo. ¿Qué onda, Nicole? ¿Ya te encontraron parecido? Sí. Déjalo allá, medio metro. No, 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 ella no come, sí. Ella no come a ti. Te quiero que le ayude un beso a la Nicole. Vamos ahora a entrar a otra área. Les pregunto, ¿alguien quiere desertarse? ¿Quiere quitarse de este reto, de este concurso? ¿Todos están bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien, todo bien? ¿Nicole? ¿Todo bien, mi chico? Ay, Nico, ya te embarraste todo. Ya nos embarramos todos. Nos van a regañar ahorita subiéndonos a la camioneta. Ahora es lechuga. Ahora ya no se le dan... ¿Cómo se llamaba el otro? Se le llama... Es el alimento balanceado que les dábamos. Ahora es lechuga para ellos. Ahora va a ser lechuga. Como quiera, comes muy saludable siempre, ¿no? Siempre, su dieta es muy saludable la de ellos. ¿Qué tal gordo si comes saludables? Yo creo que porque se pasan de saludables, ¿no? Se pasan de saludables. Como que le dan mucha... Aquí tienes. ¿Cómo se llama este? Es un capibara. Es un capibara. Es que parece árabe el capibara. Árabe. Mira, como que le dio miedo. Oye, ¿ahí hay otro adentro? Mira, ahí sí cabes tú medio sueldo. ¿Qué pasa ahora si te mete? Sí, sí, mamá. ¿Qué tal, Richard? ¿Qué si le sigues dando? ¿Qué si le sigues dando? Ah, pero tú tienes una foto de esta. Ah, ok. Simón. Padrinos, seguimos aquí en Pueblo Salvaje, padrinos. Vamos a seguir conociendo animales. Vamos a seguir conviviendo, interactuando, tocándolas, platicando, conversando con animales. Los tenemos aquí en corto, los tenemos aquí enfrente. Ahorita creo que vamos con el Lemur. Aquí está este avión. Creo que es a parodia a lo de Madagascar. Ah, me voy a enfermar bien gancho. ¿Ah, ya hay pescados? Sí, mira, mira, mira. Órale. Mira, muchachos, vean. Y se miran bien bonitos estos pescados. Vean nada más juntos pescados de color. Ahí está Nemo, mira. Ahí está Nemo. No, no son pirañas. ¡Ah, ya! Soy una piraña. Las pirañas. ¿Por qué? Porque no se quieren bajar. Allá van. No, ahora sí, mira. Te van de nuevo, mira. Ah, sí, sí, te van de nuevo. Ah, no, ya van para abajo. ¿Quieren seguir en el reto? ¿Te quedas o abandonas el reto? Bueno, pruebanlo, no se deja pesarlo. Bájame pesarlo. Bájame pesarlo. Yo digo que... Yo digo que... Yo digo que Richard... Hay que quitarse los zapatos de aquí para allá. Vamos, ahí está. Mira, yo digo que Richard se desafana. Sí, sí, yo sí ya. Richard, hasta aquí quedó, Richard. Bueno, ¿y los...? Mira, este es el más extremo de todos. ¿Está frío o menos sueldo? No, que nos pasemos así y ese es el reto, ¿verdad? Porque si no, no van a los... Sí, no, entonces yo también voy a tener que pasarme así. No, le voy a quitarme los zapatos. Porque... Ni modo, yo los estoy poniendo en el reto y como que yo no lo voy a hacer, ¿verdad? No, Karen. ¡Chinguetas! Ah, está en frío. Yo voy a cargar a Nicole. Sí, porque yo sí lo voy a cargar. Yo voy a cargar a Nicole. Entra, Nicole. Al tiro es que nos va a hacer. Al tiro es que nos va a hacer. Al tiro es que nos va a hacer. ¡Echame! ¡Órale! ¡Ay! Está con ganas esto. Lo voy a asustar un poco porque... ¡Ay! No, no hay problema. ¡No, manches! ¡Está bien chido esto! ¡Guau! ¿Ya habías convivido con lemures? No, Pepito. Es la primera vez que... Con lemures. Ahorita te van a dar unas paletas. Ahorita te van a dar unas... Te van a dar los tenis. ¡Aaah! ¿Van a sujetar fuerte estas paletas? ¡Órale! ¡Sí! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡No manches! ¡Órale! ¡Ey! ¿No se pelean? Sí, de repente llegan a pelear, pero no se hacen. ¡Aaah! ¡Mira cómo está! ¡¿Eh?! ¡Aaah! Mira así como que ya... como que ya son camaradas... Estoy en medio metro. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo lo ves? ¡Aah! Esto es una gran experiencia. Nunca había convivido así con ellos de cerca. Están muy chidas ahora los peces. ¡Aah! ¡Aah! ¡Nicol! ¡Agarra una paleta, Nicol! ¡Agarra una paleta! ¿Para mí? ¿Qué? ¿Cómo ves la experiencia, Nicol? Y ahora enséñasela. ¡Mira! ¡Ay! ¡No manches! Estoy con ganas esto. Sí tienen fuerza estos. ¿Qué tal medio sueldo? Está bien, pero sí tienen un buen esfuerzo. Sí tienen fuerza, ¿verdad? Sí. Y uno mira aquí cómo están con la cámara. ¡Ey! Esto... Esto está muy impresionante. Esto está muy impresionante. ¡Eso está muy impresionante! ¡Uy! Ahora vamos a entrevistar a estos chavos. Sí, entrevístalo. ¿Qué sabe la paleta, hermanos? A ver, ¿pueden decirnos aquí a la cámara? No, hasta ahora ni los interrumpo. No los interrumpo porque están... Come, come. ¿Por qué les gustan los dulces? ¿Por qué las golosinas? Esto es un premio para ellos. Ellos tienen su dieta en la mañana y en la tarde. Y esto es un premio para ellos para poder que sepan que interactúan con las personas. Ok. Ahora, ¿hasta ahorita, por ejemplo, es su primer premio? Así es. El del día es el primer premio que reciben. Por eso están muy... Muy vueltillas locas. Vueltos locos. Vueltos locos. Ajá. ¿Y aquí sí sabes diferenciar igual con la hembra y decir lo mismo? Sí. O sea, nosotros que... El macho es un poco más grande. Mira, como vemos, este es el macho y las hembras son un poco más exquisitas, más chiquitas. Ah, más delgadas, ¿verdad? Y todo eso. Así es. Ok. Mira también, Adita. La camarógrafa, ¿cómo la tienen también? No manches, aquí se te dejan caer todos los lémones encima. ¿Y cuáles son los machos? Los más grandes. Los más chonchitos. Ah, mira. Tengo tres, ¿verdad? Simón. No manches, estoy tan grande. Dale una lampilla a toda la paleta, a ver qué hace. Mira. Ah, que estás padre antes. Ay, soy verdad, eh. ¿Qué onda está en mi paleta? Le dijo a la luna lampilla, a ver, Nicole me pisaste. Véselo acá ahora. No se vale, hay que irse. No se ve, no se ve. No se ve, no se ve. ¡Ahí voy! ¡Ay! No. ¡Qué chido! ¡Órale! Oye, luego, men, esto es como... Aquí siempre... ¿Cómo cuántos tienen aquí? Aquí son ocho y tenemos las parejas reproductoras en otro recinto. Ah, ok. Guardadas allá del otro lado. No, va a ser. ¡Uy! Eh, aquí yo creo que ya nadie se vio a quién tiene el miedo, ¿no? ¿O a quién viste que tenía más miedo? Tú... ¡Hola! ¡Rapitón! ¡Ay, güey! No, no, no es que tengan miedo, nomás que llegan acá de costalazo y te caen. Eh, de bolazo acaban la paliza, ¿verdad? ¡No, ya se la pongo! ¿Quieres apreciar? La cámara... Si ven mucho movimiento en la cámara es porque traen vuelta la camarógrafa. Como privilegiados. Sí, bueno. Sí, somos privilegiados aquí. ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mediometro! ¡Te están comiendo! ¡Cingüetas, mediometro! Pues, güey... ¡Ah, sí está consigo decir! Aquí otro, que aquí falta otro, aquí falta otro. En la cabeza. Están re locos, yo sé. ¡Son re locos, camaradas! Vamos para allá. Vamos a ver si... No le puedes dejar la paleta esa, la tienes que entregar. Sí. ¡Ay, güey! ¡Mediometro, mediometro! ¿Ahora cómo te zafamos, amigo? ¡Ay! A ver, ¿dónde está la paleta? O sea... ¡Ah! ¡Ah! Agárrense las manos, chicos. ¡Ve el ganador! ¡No le entró! ¡No le entró! ¡Me pido! ¡Me pido! ¡Me pido! ¡No le 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 pido! Aquí tuvimos el guía de nosotros todo el recorrido. El guía va a ser Un juez que va a dar Fe y legalidad a este concurso Sin importancia Para 5 mil pesos Juez, usted dígame A su punto de vista simplemente ¿Quién cree que fue el que tuvo menos miedo Para llevarse esos 5 mil pesos? Yo tengo mi favorito la verdad ¡No! Algo bien, mira, aquí no Por favoritarios, pero él tiene su favorito A ver, vamos a ver ¿Por qué? Porque él desde que llegamos aquí Él fue el primero que se quitó sus zapatos Y fue entró sin esperarme casi que yo entrara Entonces Redoble Del ganador de los 5 mil pesos Indiscutiblemente es para ¡Medio sueldo! ¿Verdad que sí? Claro que sí, él fue el primero Él fue el primero que se estuvo quitando Los tenis para Para entrar al agua Él fue el primero que dijo Yo le voy a dar de comer sin el vasito Carnal, ¿qué le vas a hacer? Pues nada, como lo había dicho Pues repartirlo Y regalar algo ¿Lo vas a repartir? ¿Lo vas a compartir? Sí No hay que ser ambiciosos ¿Ambiciosos? Ah, loco Muy bonita acción Muy bonita acción Un abracillo, ¿no? Literal Un abracillo, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque ese frío Cortado, abrazo Eh, la neta Muy buena acción Medio sueldo La neta Tienen una muy buena amistad Padrinos Este fue un video más Del Pepito de la Granja Estamos desde Pueblo Salvaje En Montemorelos Y vamos a conocer más animales Chidote de la Granja Ripa